Hola, mi nombre es Gretel Mena y desde hace aproximadamente 10 meses vengo utilizando el Mindmat con regularidad. Mi problema principal en tema de salud es el dolor de espalda, pues padezco de hiperlordosis y me duele mucho cuando estoy mucho tiempo de pie, cuando camino grandes distancias, e inclusive cuando me acuesto sobre superficies muy suaves. Por lo que el Mindmat lo he utilizado casi todas las noches poniendo rutinas como el dolor de espalda, vértebra, dolor, cuello, hombro, inclusive hasta lesión y lo he variado con relajación y sueño para poder dormir bien. Es increíble el cambio que he visto yo en mi columna, en mi espalda en general, pues ahora puedo estar mucho más tiempo de pie, ahora hasta mi postura ha cambiado, pues antes me jorobaba por el dolor, ahora camino mucho más recta. Además el Mindmat lo he utilizado para mis papás que son adultos mayores. Recientemente mi mamá tuvo una cirugía muy delicada y se lo estuve poniendo con bastante frecuencia para regeneración y para recuperación pronta de las secuelas de la cirugía. Y además también le ha ayudado para sus temas crónicos como son el dolor de espalda también, el dolor de cabeza, el dolor de piernas y ella ha visto una mejoría absoluta. Entonces muchísimas gracias por este aparatito.